Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Esta es tu lectura, Aries, y como tú eres el festejado durante este mes, bueno, todavía una buena parte del mes es para ti, es tu energía la que nos está impregnando en el ambiente, bueno, pues vamos a hacerte tu lectura extendida, Aries. Esta lectura ya únicamente va a ser para el signo que esté cumpliendo años, el mes que viene le corresponde a Tauro y para el que ocupe el primer lugar en vista. Este mes le correspondió a Virgo, pero bueno, pues yo estoy viendo que las vistas están cambiando y probablemente el mes que viene, pues no le corresponde a Virgo. Vamos a comenzar con tu lectura y vamos a sacar todas las cartas y al final empiezo a explicarte. Vamos a sacar primero tus cartas de lectura de exparejas. Vamos a ver cómo está tu energía con respecto a esa personita especial. ¿Cómo está vibrando Aries en este momento con respecto a su personita especial? ¿Cómo está esa personita especial con respecto a ti? Vamos a sacar las cartas que nos van a dar las respuestas a las preguntas. Pensamiento, sentimientos, acciones presentes, acciones futuras. ¡Qué bonito en las acciones futuras! ¿Por qué le gustaría retomar la relación contigo? ¿Por qué no está contigo todavía? ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? ¿Habrá reconciliación? Mira, me está quedando una torre. Como me está quedando una torre, vamos a sacar una carta más para que me aclare esta situación. Bueno, ya tenemos aquí las cartas que nos dan las respuestas. A las interrogantes te voy a sacar de una vez tu consejo del oráculo de Gaia. Salieron dos, los vamos a dejar los dos. Aquí están tus cartas. Y vamos a sacar ahora las cartas para tu lectura extendida, que es la que tiene forma de pirámide. Para eso vamos a estar utilizando el tarot Rider White en su versión radiante. Y bueno, vamos a ver. Te pido de favor, Aries, que no me cruces manos, que no me cruces piernas. Vamos a ver cómo estás vibrando en este momento, de dónde vienes, en dónde estás, hacia dónde te diriges. Pero sobre todo, ¿qué es lo que tú tienes que trabajar en tu interior para poder recuperarte primero? Y por añadidura, en el caso de que sea tu deseo, recuperar a tu personita especial. Tenemos las, mira, tenemos las cartas del corte y mira, mira qué carta tienes. Tienes la carta del juicio. Pero bueno, antes de comenzar con tu lectura, a mí me gustaría mandarle un saludo, mandarle un abrazo muy cálido, con mucho cariño a Corazón Escarlata, que fue su cumpleaños el día de ayer, que estuvimos a primero de abril. Ella me pidió que la felicitara, que le enviara un abrazo. Y bueno, pues lo hago con mucho gusto, Corazón. Al final de esta lectura, bueno, voy a sacarte unas cartitas para ti, para ver qué nos dice el tarot respecto de tu situación en particular. Así que quédate. Pero todo esto es tu lectura también. Y todo esto lo puedes complementar con las cartas que yo te voy a sacar al final. A ver, Aries, mis queridos emperadores del signo de Aries. Hago mucho énfasis cuando te llamo emperador porque quiero que te hagas consciente de tu energía, Aries. Esa es la energía con la que tú tienes que vibrar. Tú tienes que vibrar con la energía del emperador, porque el emperador representa autoridad, representa respeto, representa estabilidad y representa fuerza. Entonces, con esa energía es con la que tú tienes que estar vibrando, no solamente durante este mes, sino siempre. Tienes que creerte eso que yo te digo. Eres el emperador y por lo tanto tienes que tener esa estabilidad. Mira, cuando saco tus cartas me queda al corte la carta del juicio y me queda al corte también la carta del diablo. ¿De qué me están hablando estas dos cartas? En primer término, la carta del juicio me habla de un renacer de esta relación. No sabemos cuánto se va a dar porque acuérdate que esta lectura al ser extendida pues tiene una duración un poco más extensa que las lecturas semanales, pero el hecho de que tengamos el juicio me habla de un renacimiento, de una resucitación de esta relación y no solamente de la relación, sino de tu propio yo. Creo que estábamos atravesando por un momento complicado en el que nos pudimos haber sentido devastados y la carta del juicio me está anunciando que pronto vas a salir de esa situación complicada. El juicio, si lo tornamos o lo trasladamos a esta relación, pues yo te diría que aquí va a haber una vuelta de esta persona. Esta persona regresa, pero lo que no me gusta es que se haya combinado con el diablo. El diablo me habla de que tu personita especial, si bien es cierto, regresa. Pues aquí el diablo me habla de que a lo mejor el motivo del regreso de esta personita a tu vida pues no sea por los motivos correctos. El diablo tiene que ver con adicciones, tiene que ver con apego emocional, tiene que ver con un sentimiento de estar atado a la otra persona y no saber por qué. Pero también vamos a pensar que toda vez que esta es una lectura, es una lectura general para un porcentaje de las personas que me están viendo, tu personita regresará a ti porque tiene un gran apego emocional y no se puede soltar de ti. Así como tú te sientes atado o atada a él o a ella, esta persona también se siente atada a ti. Entonces regresa porque te necesita muchísimo, porque te considera de su propiedad y porque no te va a soltar. Pero para otro porcentaje de las personas que están viendo esta lectura, bueno, pues aquí hay un renacer para tener alguna intimidad. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado para evitar caer en esta situación de una noche de copas o una noche de amor y que la personita se vuelva a ir, porque el regreso lo tenemos. Pero el diablo nos abre posibilidades. La primera a un apego, a decir, bueno, esta persona regresa porque me necesita más que me quiere. Pero la otra posibilidad es regresa porque le gusta físicamente, porque quiere un encuentro íntimo y corro el riesgo de que si este encuentro íntimo se da, pues esta personita se vuelva a marchar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Volvemos a cerrar nuestras cartas y voy a comenzar a extenderlas. Las cartas que me aparecen en la primera línea es lo que estás viviendo, lo que acaba de pasar. Es algo que está muy cercano o incluso que ya conoces. Esta segunda línea son tus miedos, tus angustias, tus inseguridades, aquellos aspectos en los que tienes que trabajar. Si es que quieres recuperarte y recuperar esta relación. Esta tercera línea es lo que podría ocurrir en un futuro cercano. La siguiente línea es la línea del amor. Aquí está el emperador, aquí está la emperatriz. El emperador representa a tu personita especial, la emperatriz te está representando a ti. Esta línea es la línea de nuestro entorno más cercano en el que entran amistades, familiares y trabajo. Este es el resumen de la lectura y este es el resultado o el final de la película donde yo te dije va a haber un regreso de esta persona a tu vida. A ver, ¿qué es lo que estoy viendo aquí, Aries? ¿De dónde venimos nosotros? Tenemos la carta del mago, tenemos la carta de la templanza, tenemos la carta de la fuerza, el sol, el carro y la estrella. Bueno, ¿aquí qué es lo que yo veo? Yo veo que si tú te pones las pilas, si tú vibras en la frecuencia correcta, el hecho de empezar la lectura con la carta del mago pues nos abre todas las posibilidades para poder recuperar esta relación. El mago traslada toda la responsabilidad de tu felicidad a tus propias manos y te dice, Aries, tú tienes todo en tus manos, tienes pasión, tienes sentimientos, tienes perseverancia y tienes inteligencia para recuperar esta relación. Creo que esta relación cuando comienza, porque por las cartas que me están saliendo aquí, yo veo situaciones muy positivas. Y realmente cuando veo estas situaciones tan positivas, me cuesta trabajo encontrar el motivo por el que esta relación se pudo haber enfriado, terminado o se dio este alejamiento. Creo que tal vez esto obedeció. La única carta que me estaría dando aquí el meollo del asunto para poder detectar el motivo del alejamiento de esta persona es que yo veo la carta del mago, que si bien es cierto, te da enormes posibilidades a ti. También nos habla de una personita que en este caso es tu pareja, que es muy dada a manipular, que es muy dada a querer que las cosas se den de la manera que él o ella desee. Y también veo aquí la carta de la fuerza y la carta de la fuerza nos habla muchas veces de una guerra de poder, de una lucha de poder en donde estamos perdiendo de vista que la personita especial con la que estamos teniendo una relación, es nuestra pareja, es nuestro cómplice de vida, es nuestro compañero y no es nuestro enemigo. Porque cuando me sale la carta de la fuerza en la posición de lo que ya vivimos y estamos hablando de una ruptura o de un alejamiento, pues yo creo que el meollo del asunto, el problema en esta relación se dio en esa lucha de poder, en el querer cada uno imponer su voluntad por sobre el otro y eso hizo que bueno, pues la armonía se viniera abajo. Aquí yo creo que había una relación sumamente positiva, sumamente luminosa, que prometía mucho, en la que se estaba avanzando con mucha rapidez y en la que había proyectadas cosas muy bonitas. Había proyectos incluso de formar familia, de tener una relación estable. Ustedes se percibían ambos dos como una pareja exitosa. Ambos tenían la concepción de una pareja exitosa. Pero creo que alguno de los dos puede ser tu personita especial o tú quiso manipular esta situación y entró en una guerra de poder de la que después se engancharon los dos y yo creo que ahí se da el alejamiento. Creo también que el hecho de que nos hubiera salido la carta del carro en la posición de lo que ya vivimos me habla de una relación que aunque iba viento en popa, pues pudo haberse convertido en algún momento en una relación de idas y vueltas. Porque la carta del carro nos habla de alguien que probablemente ya venía de tu pasado. Tal vez es alguien con el que ya habías tenido una reconciliación, con el que se dio un nuevo comienzo por una reconciliación, pero que ya venía de tu pasado y que se retomó la relación. Pero creo que no terminaron de estabilizarse porque el carro, así como es muy positivo, también me habla de esa energía de idas y vueltas. Pero aquí había todo, absolutamente todo para que esta relación fuera estable y que fuera satisfactoria y fuera luminosa para ambos. En la línea de los miedos, angustios e inseguridades, que son los aspectos que tú tienes que trabajar para poder recuperarte y para poder recuperar a tu personita especial, en el caso de que así lo desees, tenemos la muerte, tenemos el colgado, tenemos la torre, tenemos el loco y tenemos la justicia. Siempre que sale una torre en esta posición de los miedos, angustias e inseguridades, a mí me toca hacer una llamada de atención. Y esa llamada de atención es a ti, Ari, es porque estamos librando con una energía que no es la correcta. Esta energía es incorrecta. La torre me habla de un sentimiento de devastación, de sentirnos acabados, de sentirnos aniquilados, de sentir tal vez por lo fabulosa que era esta relación en un pasado, la pérdida no hemos logrado aceptarla y con esta terminación nos hemos venido abajo también nosotros. Hay que trabajar en esta energía porque mientras estemos vibrando, perdón, mientras estemos vibrando con la torre, estamos rechazando las cosas buenas y positivas que nos puede traer nuestro poder superior, la vida y todas las cosas bonitas las vamos a estar repeliendo. Me parece que tú te estás resistiendo al cambio, Ari, es tenemos la carta de la muerte y la muerte te dice que no, no te resistas el cambio. De hecho, tienes que trabajar en tu interior y generar un cambio dentro de ti que afecte tu manera de ser, pero también la manera en la que te relacionas con esta persona. La muerte, perdón, nos habla de esa transformación, de esa transformación o transmutación de oruga mariposita. Entonces, ¿qué te está diciendo la carta de la muerte en esta posición? Tú tienes miedo al cambio, tienes miedo a dejar patrones de conducta que lo único que están haciendo es dañarte. No tengas miedo, este cambio te va a doler, pero va a ser positivo a la larga y tienes que trabajar en convertirte en tu mejor versión, en pasar de ser esa oruguita que se arrastra a convertirte en esa hermosísima mariposa que vuela y que todo mundo quiere tocar. Entonces, tienes que aprender a evolucionar con la vida, tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a que por mucho que te resistas a esta terminación, tienes que aprender a vivir el duelo, aceptarlo y enfocarte en ti mismo. El hecho de aceptar el duelo y de enfocarnos en nosotros mismos no significa que estemos dando por perdida la relación, significa que estamos aceptando que esa relación se terminó y que si en algún momento se vuelve a dar, va a ser algo total y absolutamente diferente porque yo tengo que cambiar. Porque tengo que cambiar yo, porque tiene que cambiar mi personita especial, porque tiene que cambiar la manera en la que nos venimos relacionando y tienen que cambiar las reglas de la relación. Permíteme un segundo. Tenemos el colgado también en esta línea Aries y el colgado me está hablando de que nos estamos victimizando. Tú no te puedes victimizar, tú eres el emperador y los emperadores no se victimizan. Los emperadores toman acción en su vida, toman decisiones que los enfocan hacia un objetivo de vida. Y es que cuando yo te digo y hago tanto énfasis en que tú tienes que vibrar como lo haría un emperador con esa firmeza, con esa imponencia que tiene un emperador, no pretendo que seas como un robot, que todo el tiempo esté controlando sus emociones. No, se vale sufrir, pero lo que no se vale es quedarnos instalados ni permanecer estacionados durante mucho tiempo en ese sufrimiento. Creo que no estamos aceptando la terminación y que además nos estamos victimizando porque esta terminación es la que está haciendo que yo me sienta bloqueado porque este colgado yo lo tengo entre la muerte y lo tengo entre la torre. Ambas cartas me hablan de la finalización, pero esta finalización no tiene que ver con tu relación. Estas cartas que me están saliendo aquí tienen que ver con tu emocionalidad. Entonces no me preocupa que salga ni la muerte ni la torre en relación con tu relación, sino en relación con tu estado de ánimo. No sé si me explico, pero a mí me preocupan estos estos arcanos aquí porque me están hablando de un Aries que está en un momento en el que esa emocionalidad con la que está vibrando no es la correcta. No está siendo capaz de hacer sacrificios, no está siendo capaz de ver las cosas desde otra perspectiva de soltar y de avanzar con la vida. Tienes que ser capaz de poner este colgado de pie, hacerlo avanzar y ver hacia el futuro. Ya olvídate de lo que pasó anteriormente. Ya no lo podemos cambiar. Cuando esta persona vuelva, si es que tiene que volver, porque si lo va a hacer, la relación va a ser totalmente diferente. Va a ser una persona diferente la que va a llegar a ti porque nosotros vamos evolucionando día con día y este tiempo de distancia nos ha convertido en personas distintas. Es decir, conservamos nuestra esencia, pero nosotros vamos cambiando día con día. Entonces hay que trabajar en esto. Hay que trabajar en la autoconfianza, Aries, porque la carta del loco en la posición de los miedos, angustias e inseguridades me habla de una persona que no está confiando en sí mismo. El loco nos habla de autoconfianza, nos habla de asumir riesgos, nos habla de creer sinceramente en que lo que estamos viviendo es perfecto, que no podía ocurrir de otra manera, que es por mi bien y que en algún momento lo voy a entender. En el momento en el que yo tenga esta confianza en lo que está ocurriendo y también en mí mismo voy a salir capaz de salir, voy a ser capaz, perdón, de salir de este estancamiento en el que me tiene esta torre y esta muerte, porque es como si yo ya estuviera dado por finiquitada esta relación y ya estoy bajando los brazos. Siento que ya no puedo hacer nada más y aquí la verdad es que no es cierto, pero estamos atravesando por un momento verdaderamente complicado. Tienes la carta de la justicia y la carta de la justicia es lógico que nos salga en esta posición cuando estamos hablando de miedos, angustias e inseguridades y tengo una torre en el centro de estos miedos, porque la justicia nos está diciendo que hay que trabajar en nuestro equilibrio, en nuestro equilibrio emocional tenemos que actuar en congruencia entre lo que piensa nuestra mente con lo que siente nuestro corazón, pero para poder actuar en congruencia de una manera correcta hay que tranquilizar el corazón y hay que levantar esta torre para que realmente podamos avanzar. Entonces hay que hacer esta tarea, Aries, me regreso un poco y te digo hay que cambiar, hay que transformarnos para convertirnos en nuestra mejor versión, hay que ser capaz de ver las cosas desde otra perspectiva para poder poner de pie este colgado y poder avanzar, porque este colgado nos está estancando, hay que ser capaces de reconstruir esta torre. Se vale llorar un día, dos, tres, una semana, pero más no. A los ocho días que tú estés llorando te pones de pie, te metes a dar un baño, te pones guapísimo, guapísima y sales a la calle a comerte el mundo primero como una actuación, pero después con convicción, porque eso es lo que va a hacer que tú salgas de esta situación. Hay que creer en ti mismo, Aries, hay que creer en ti mismo, confiar en que lo que está ocurriendo es por nuestro bien y que en algún momento lo vamos a entender y recuperar nuestro equilibrio. Esa es tu tarea, esa es tu tarea durante este mes. Si tú trabajas en esto, yo veo que aquí se puede dar un acercamiento de esta persona, aunque me preocupa un poco las cartas que me están saliendo en la posición del futuro, porque tenemos los enamorados, tenemos la sacerdotisa, tengo el emperador y tengo al sumo sacerdote. El hecho de que me salgan los enamorados con la sacerdotisa, pues me hablan de la posibilidad de que esta persona venga a nosotros, y estoy recordando la carta que nos había quedado al corte, que es la carta del diablo. Esta persona regresa con nosotros, pero creo que puede regresar con situaciones que están ocultas. Puede ser que no sea del todo sincero con nosotros y aunque se dé esta reconciliación, creo que esta reconciliación podría estarnos haciendo sentir confundidos. Sin embargo, creo que esta persona, si tú actúas con inteligencia, porque la carta de la sacerdotisa, si bien es cierto, me está anunciando que aquí puede haber situaciones que te esté ocultando tu personita especial, pero también esta carta es tuya y la sacerdotisa lo que te está diciendo. Si tú eres inteligente y tú eres capaz de poner límites, esta reconciliación que al principio se podría dar de una manera oculta, podría tener un aumento de compromiso, pero eso va a depender de ti, va a depender de tu inteligencia emocional, de que no te dejes llevar por los impulsos. Sé que nos cuesta trabajo porque eres un signo de fuego y los signos de fuego son impulsivos, son pasionales, son viscerales en muchas ocasiones. Entonces, la tarea que tienes, además de todo lo que yo te estoy diciendo, es recordar lo que nos dice la sacerdotisa y la sacerdotisa nos dice control. Tienes que controlar tus emociones, tienes que controlar tus acciones y cada vez que actúes, pensar, piensa, 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 lo que voy a hacer me acerca o me aleja de lo que yo quiero y qué es lo que yo puedo aceptar dentro de una relación de pareja, porque inicialmente se puede dar un triángulo amoroso con estas dos cartas juntas, pero si tú eres inteligente, yo creo que esta persona podría generar y tú también podrías generar una relación con un aumento de compromiso. En la línea del amor, ¿cómo está el amor en este momento en tu vida? Aquí estás tú. Fíjate que aquí estás tú y yo quiero que veas la posición de las cartas. Aquí tenemos el emperador que representa tu personita especial y aquí tenemos a la emperatriz que te está representando a ti. Ambos están juntos, están juntos, están en la misma diagonal, están en la misma línea de vida, pero él piensa mucho en ti, tú piensas mucho en él, pero ahorita tú estás pensando mucho más en él que él en ti. ¿Por qué? Porque él muy probablemente en su vida o ella muy probablemente en su vida tenga alguien más. Sin embargo, creo que si tú le das el tiempo y el espacio suficiente, la carta que están teniendo aquí de por medio de ustedes dos, pues es la carta del sumo sacerdote y el sumo sacerdote ya nos habla de un elevar el nivel de compromiso, de hacer las cosas correctamente, ya de no estar con una relación escondidas o una relación oculta, sino que ya puede haber un aumento de compromiso. Pero en la línea del amor, te repito, tú estás pensando muchísimo en esta persona, él también piensa en ti, pero no tanto como tú. Tú sí estás todo el tiempo, todo el tiempo comiéndote la cabeza, pensándote en esta persona. Tenemos como carta central en la línea del amor la carta del ermitaño. Y el ermitaño lo que me está diciendo es que ahorita hay un alejamiento, hay un distanciamiento, que no una ruptura. Fíjate cómo la torre y la muerte la tenemos en tu emocionalidad, pero no la tenemos ni en el futuro, ni en el pasado, ni en la línea del amor. Tengo una torre, ni tengo una muerte. Esas cartas tan negativas me hablan de tu emocionalidad, pero en relación con la relación lo que hay es un parón, es un tiempo de espera en la que hay que aclarar nuestras ideas, nuestra mente. Pero yo creo que esta persona, al tener aquí la carta de la rueda de la fortuna, lo que está ahorita muy parado, va a comenzar a evolucionar. Las cosas van a comenzar a avanzar, porque además el hecho de que me salga el juicio como carta final y tener la carta de la rueda de la fortuna en la línea del amor, pues me habla de que tu personita especial y tú, pues muy probablemente tienen una deuda kármica, una lección que aprender. Y mientras esa lección no se aprenda, pues esto no se termina. Esto no se termina hasta que sean capaces de aprender la lección que el destino o su poder superior les tiene preparada. En la línea de las amistades, en la línea de las amistades tenemos el mundo y tenemos la luna. A ver, Aries, voy a subirlas un poquito para que las alcances a ver. La carta del mundo y de la luna en la posición de las amistades o de tu entorno cercano, me habla de que tal vez nos estamos rodeando de personitas que no le vienen tan bien a nuestra vida en este momento. Hay personas que no son tan sinceras, que son falsas, como la luna cuando la luna tiene dos caras, tiene varias caras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de las personas de las que nos estamos rodeando. Tenemos que rodearnos de personas positivas que no nos victimicen, pero que tampoco nos hagan creer que las cosas son imposibles, que no nos estén retando de una manera poco adecuada, que no tengan, que tengan la sensibilidad y el tacto para poder decirnos las cosas. Hace poco yo compartí en Facebook un post que a mí me gusta mucho. Yo creo firmemente en la sinceridad, yo creo que a todas las personas hay que decirles la verdad, pero hay momentos, hay momentos en los que nosotros tenemos que identificar. Aquí estamos haciendo una lectura de exparejas y cuando estamos en un momento de ruptura tenemos que identificar entre las amistades que le vienen bien a nuestra vida y las amistades que nos están estorbando. ¿A qué me refiero a que nos están estorbando? Esa personita que te dice que está todo muy mal, que siempre te habla de cosas negativas, que te hace sentir basura, que te hace sentir que te equivocaste y que no tiene remedio lo que estás viviendo, no le viene bien a tu vida. No le viene bien a tu vida y no te digo que cortes relaciones con él o con ella de una manera definitiva, pero sí mantente a distancia. En este momento tú no necesitas ese tipo de personas. Tú necesitas personas que verdaderamente te ayuden y que a lo mejor te van a hacer una llamada de atención o a lo mejor van a tratar de quitarte la venda de los ojos, pero de la manera correcta, siempre enfocándose en la lección de vida que tienes que aprender y en el enfocarte hacia un futuro y recordándote que tú puedes revertir las cosas por negativas que sean. Entonces, Aries, hay que hacer una limpieza en cuanto a tus amistades, ver quién realmente le viene bien a tu vida en este momento y quién no. Hay gente que no nos conviene tener al lado. Creo que también podrías estar realizando un viaje familiar a corto plazo o también con amistades o tal vez un viaje de trabajo, pero aquí está proyectado un viaje de trabajo y está proyectado también que tienes que cuidarte de algunas personitas que están en tu entorno, porque no todas las personas que están cerca de ti son bien intencionadas. Estamos cerrando, como ya lo habíamos visto, y este es el resumen de la lectura con el diablo, lo cual me habla de ese enorme apego emocional que tienes por tu personita especial y que tu personita especial tiene por ti. Mira, están atados, están atados. Los dos no entienden por qué no se pueden olvidar. No entienden por qué tienen que regresar una y otra vez, pero porque aquí hay una atadura muy fuerte que tiene que ver con el apego, que tiene que ver con la necesidad. Aquí yo te voy a dar un consejo y eso recuerda, siempre te lo digo con mucho respeto. Los apegos no son buenos, no son buenos porque muchas veces el apego nos hace estar con alguien que no le viene bien a nuestra vida. Aquí yo no veo a una persona tan tóxica cerca de ti, pero sí veo a alguien muy aferrado a ti que te ha cosificado de alguna manera y te considera de su propiedad. Entonces, bueno, pues aquí lo único que yo te diría es que tú no tengas apegos. Tal vez la otra persona lo tiene contigo, pero tú no tengas ese apego porque los apegos nos dañan, nos causan muchísimo dolor y la verdad es que nos llegan a perjudicar incluso en nuestra salud. No te preocupes, esta persona regresa a ti, tenemos el juicio y claro que va a regresar a tu vida, pero tú tienes mucha tarea por hacer en este mes, Aries y yo espero de todo corazón que verdaderamente te pongas a trabajar en tu emocionalidad, que depures tu entorno para que no estés con personitas que no le vengan bien a tu vida. Vamos a quitar estas cartas y vamos a comenzar con tu lectura de exparejas. ¿Cómo está tu emocionalidad? Pues fíjate que en la lectura general te sale una torre y aquí nos sale un dos de oros y un dos de oros me habla de una persona que está tratando de encontrar el equilibrio porque no lo tienes en este momento. Entonces estás tratando de vivir el día a día, de vivir momento a momento y de ir recuperando tu equilibrio poco a poco y me parece que es una actitud buena, pero bueno, pues hay que trabajar en esa emocionalidad. Tu personita especial, tu personita especial tiene la carta de los amantes, tiene la carta del control y tiene la carta de la curación, de que toda esta energía es con respecto a ti y la carta de los amantes me habla de que esta persona tiene sentimientos por ti, si tiene sentimientos por ti, si te ve como su pareja, si te ve como alguien con quien le gustaría retomar la relación, pero tiene que tomar una decisión. Él o ella sabe que tiene que tomar una decisión para estar contigo y esa decisión le cuesta un poco trabajo de tomarla porque la carta que tiene al lado es la carta del control. A él o a ella es una persona a la que le gusta tener todo bajo perfecto control y que cuando tiene que tomar una decisión como que se desbalancea un poco. Entonces ahorita creo que esta personita con todo y que tiene sentimientos, como sabe que tiene que tomar una decisión y eso lo descontrola un poco, pues creo que él o ella está muy enfocado a sanarse primero. Él o ella primero quiere sanarse, también quiere que tú te sanes porque seguramente sabe de tu emocionalidad, sabe que no estás bien y él también quiere que te sanes. Yo te diría que esta persona tiene sentimientos que los controla, que no te deja que los veas y que trata de controlar él también para no mostrártelos porque lo que quiere primero es sanar su emocionalidad. Cuando yo le pregunto al tarot qué piensa con respecto a ti, tenemos aquí la carta del caballero de espadas. El caballero de espadas me dice por la espada que efectivamente esta persona está pensando en ti, pero el caballero de espadas a veces tiene que ver con el enfado, tiene que ver con la ira, tiene que ver con el rencor. Entonces creo que ahorita en este momento esta personita podría estar muy molesta por la manera en la que se dio la terminación, ¿no? El alejamiento sí piensa en ti, de hecho creo que muchas veces piensa en venir a buscarte como producto de un impulso y finalmente se frena. Creo que es correcto cuando se frena porque él o ella sabe que no vendría de la manera correcta, sino que vendría con palabras que tal vez no te gustaría tanto escuchar. Cuando yo le pregunto al tarot cuáles son los sentimientos de esta personita especial, tenemos la carta del 9 de copas y el 9 de copas me habla de una persona que está en esta posición. Fíjate cómo está esta personita. Es un hombre que está sin hacer nada, está contemplando las copas que implican los sentimientos que esta persona tiene por ti, el deseo que tiene por ti, porque esta carta nos habla de deseo pasional y nos habla de sentimientos, pero también nos habla de orgullo. Nos habla de una persona que puede llegar a ser egocéntrica, que puede llegar a ser orgullosa, que se controla mucho a pesar de tener sentimientos y que no quiere darte muestra de estos sentimientos porque sabes qué es lo que él quiere o ella quiere, que las cosas se arreglen como por arte de magia, como si él con desearlo bastara para que las cosas se solucionaran. No está haciendo nada. Sin embargo, creo que poco a poco esta emocionalidad irá avanzando porque acuérdate que la vida es cíclica y el tarot también es cíclico. Estamos con una carta 9, lo que significa que no sería muy lejano cuando te aparezca una carta 10 en la emocionalidad de esta personita especial. Cuando yo le pregunto al tarot cómo está actuando esta persona con respecto a ti, tenemos a la reina de copas y la reina de copas la tenemos de espaldas, lo que significa que esta persona no quiere que vea sus sentimientos. Sin embargo, los tiene. Claro que los tiene, porque la reina de copas, si yo la pongo de frente, nos habla de que él o ella tiene sentimientos correspondidos por ti, tiene mucho amor por ti, pero no te lo está mostrando. No te lo está mostrando. Creo que esta persona podría estarse acercando a ti en breve, pero lo va a hacer todavía con una máscara, como que todavía no te va a dejar ver esta emocionalidad por completo, sino que va a ir de poco a poquito. Pero si tú tienes paciencia, mira en el futuro. En el futuro tenemos la templanza y la templanza. Fíjate cómo en tu lectura general yo estoy recordando que el problema entre ustedes estaba en la fuerza, en esa lucha de poder que habían tenido. Pero en el futuro, en esta lectura, tienes la templanza y en la templanza vemos cómo dos personas muy diferentes, en este caso simbolizadas por una paloma y un león, son capaces de convivir en armonía, son capaces de convivir en paz. Y esta carta me habla de reconciliación por amor. Así que yo creo que sí se va a dar una reconciliación, pero este es un proceso en el que esta persona primero tiene que sanarse. Ya lo habíamos visto en su emocionalidad. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo, tenemos la carta del ocho de bastos. Y el ocho de bastos me habla de una persona que le encanta comunicarse contigo, que tiene una gran conexión a nivel pasional contigo, que le encantaría volver a tenerte en sus brazos, volver a tener un encuentro íntimo contigo, pero que además disfruta mucho de la comunicación cuando está contigo. Creo que esta persona y tú, cuando están bien, tienen una comunicación muy buena, muy armónica y esa comunicación le gusta. ¿Por qué no está contigo? Tenemos el haz de oros. Y el haz de oros me habla de una persona que o está en un compromiso, o está muy enfocado a cuestiones materiales, o está muy enfocado a cuestiones de trabajo, o no tiene la estabilidad que se necesita para poder recuperar la relación. Cuando yo le pregunto al tarot qué hay en el subconsciente de esta personita con respecto, así tenemos el sol. Tenemos el sol que tarde o temprano se va a ser presente en el exterior de esta persona y se va a traducir en el deseo de buscar y de propiciar una reconciliación contigo. Entonces creo que esta persona en su inconsciente quiere, desea una relación contigo, una relación estable, comprometida, pero ahorita no está haciendo gran cosa. Lo va a hacer en el futuro. Lo va a hacer en el futuro. Ahora, cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades en esta semana de una reconciliación, tenemos la torre y nos dice por el momento no. Por el momento no, porque lo primero que tienes en contra es que esta torre la tienes en tu emocionalidad. Levanta esta torre, reconstruyela, vibra con la energía correcta para que seas capaz primero de reconstruirte y después de reconstruir esta relación. Aquí esto está muy roto por el momento, pero si ustedes se mantienen en pie de lucha y dispuestos a reconstruir esta torre, creo que esta persona lo que está esperando de tu parte o lo que tú estás esperando para poder avanzar es una pequeña señal por parte del otro con este nueve de copas que les haga tener la fuerza para poder luchar por esta relación. Si ustedes son capaces de luchar por esta relación, bueno, pues aquí está el rey de copas. De momento vas a encontrar una persona que te da la espalda, que no te da, que no te muestra los sentimientos, pero tarde que temprano esta persona y tú van a formar una pareja estable porque tenemos la reina de copas. Fíjate cómo ambos me salieron así en el momento en el que saqué las cartas, pero ambos van a poder estar así en un futuro. Van a poder estar de frente, van a poder compartir su emocionalidad y van a poder volver a formar una pareja. Fíjate que Gaia nos sacó dos cartas que son dos mensajes para ti y tienes la carta de la remembranza o el recuerdo donde creo que estás muy instalado en tu pasado. Creo que estás muy instalado en tu pasado y que eso no te permite ver con claridad el futuro ni tu presente. Tienes que enfocarte en ti, suelta el pasado. Yo creo que aquí tus sentimientos y tus emociones en el momento en el que se asienten, tú vas a tener un logro importante porque esta es la carta de logro. Y la carta que te dice, el mensaje que te da esta carta es que te mantengas enfocado en aquello que estás deseando porque, bueno, pues es muy probable que se te va a conceder. Vamos a hacerle una pequeña lectura a Corazón Escarlata. Vamos a ver, te voy a sacar nada más siete cartas. Vamos a utilizar el tarot de la noche. Vamos a ver, Corazón. No voy a profundizar tanto porque, bueno, pues yo creo que es nada más para que lo complementes con la información que ya te salió. Vamos a ver. A ver, Corazón Escarlata. Estamos comenzando en el pasado con la carta del colgado, la carta del sol y la carta del mundo invertido. Es como si la relación en la que tú estuviste hubiera estado estancada por mucho tiempo. Yo creo que fue una relación en la que tanto tú como tu personita especial tenían muchos proyectos a futuro, pero las cosas no avanzaban de la manera correcta, como que ninguno de los dos fue capaz de ver la situación desde otros ángulos y de poder avanzar. Eso hizo que a pesar de haber sentimientos, porque sí lo sabía, como que no evolucionaran y no llegaran a la meta que tenían porque tenemos el mundo invertido. Creo que al mismo tiempo que se da cierto estancamiento en esta relación, también hay cierta rebeldía a cerrar ciclos con esta relación. Y creo que ya lo habíamos visto en la lectura general. No estamos dejando ir, no estamos aceptando el duelo y eso nos está perjudicando. Y eso ya lo tenemos desde hace un buen tiempo. El tener el mundo invertido me habla de que estamos negándonos a cerrar el ciclo que vivimos antes y abrir uno nuevo. Estamos estancados. Creo que este sentimiento de estancamiento que nos provoca el ahorcado y el mundo invertido no lo estamos propiciando nosotros mismos al no dejar avanzar la vida y al no avanzar con la vida como debería de ser. En el presente tengo la carta del juicio, pero la tengo invertida. Tengo la carta de la reina de bastos que te está representando a ti, corazón, porque tú eres un signo de fuego y esta es la reina de bastos. Entonces, fíjate cómo la reina de bastos es la carta que nos está quedando al centro y te dice tú puedes solucionar esto. En tus manos está porque tú estás tocando todas las cartas, pero lo que tienes que hacer es aprender a cerrar ciclos y soltar, porque entre más te aferres, más vas a alejar a esta persona y las cosas menos van a evolucionar. Suéltate, deja fluir y todo comenzará a avanzar. Date cuenta de las cosas que estás haciendo mal. Tienes el juicio invertido, lo que significa que no estamos siendo capaces de ver las cosas de la manera correcta. Ya lo traemos desde el pasado. Creo que nos estamos cegando. Podemos estar idealizando a esta persona o incluso podemos estar dejando de reconocer nuestros mismos fallos. Mientras no seamos capaces de hacer un análisis profundo de lo que estamos viviendo, esto no va a avanzar. Pero si tú eres capaz, esto está en tus manos. Fíjate que es la carta central, es la que está tocando todas las demás. Esto está en tus manos y aquí, tal y como nos lo había salido en nuestra carta final, en la lectura de la pirámide, tenemos el diablo. Lo que yo creo es que esta personita por la que estamos preguntando muy pronto te va a buscar. Muy pronto te va a buscar porque aquí hay un gran apego, porque tampoco él ha cerrado el ciclo y aquí se puede dar un encuentro, pero de naturaleza íntima. Hay que tener cuidado con esto. Sin embargo, si tú eres inteligente, si tú dices, bueno, yo pongo mis límites, yo no me voy a prestar para nada más una cuestión de naturaleza apasional. Bueno, si tú lo quieres, lo puedes hacer, pero bueno, aquí ya va a depender de lo que tú quieras. Pero si tú, dependiendo de lo que tú quieres, sabes poner los límites y sabes manejar la situación, para ti viene, tienes la carta del mago en el futuro, tienes la carta del caballero de bastos y tienes la carta del as de oros. Y el as de oros, que es la carta con la que estamos cerrando, nos está hablando de que tú vas a tener un éxito, de que viene un sueño cumplido para tu corazón. Pero ¿de qué va a depender corazón? Fíjate, yo te dije aquí, tu personita especial con el diablo nos busca tal vez por intimidad. De ti depende si la tienes o no. Pero si tú llegas a negar esta intimidad, tú te colocas como el dueño de la situación, como aquel que puede controlar esta situación porque tienes el mago. Y entonces el poder regresa absolutamente a ti. Y el poder, me refiero al poder de hacer las cosas bien, el poder de dejar de ser un objeto sexual para la otra persona. Recobramos ese poder y nos convertimos en un reto para esta persona porque tiene el caballero de bastos. Y si tú te conviertes en un reto, si tú niegas esta situación íntima cada vez que él viene y va de tu vida, pues tú tienes un éxito rotundo. Y yo de todo corazón deseo que así sea. Corazón, te mando un abrazo, te deseo un... pues deseo que hayas tenido un feliz cumpleaños y de todo corazón espero que Dios te conceda una feliz y larga vida. Muchísimas gracias.